Gracias. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 7, 4, 7. 8, 4, derecho. 8, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. 9, 4, 3, 2, 1. 9, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 10, 4, 3, 2, 1. 11, 4, 3, 2, 1. 11, 4, 3, 2, 1. 12, 3, 2, 1. mi familia, el primer juego, el primer torneo lo valió mucho trabajo, ya hice nada por la meta, tenía el juego 13 años, el segundo torneo ya estaba tan rismo y ya quería ganar lo más difícil. Bien, bueno, regresas al Squash y ¿qué pasa? ¿Es momentáneo o ya vienes dispuesto a quedarte en el Squash? Si la escuela me lo permite, yo creo que sí voy a regresar otra vez al Squash, ahorita estos dos años vamos por lesión y por escuela, pero ahorita con este torneo me da más ánimo de regresar. Bueno, felicidades Carlitos, para Squash al día informando y conociendo a tus estudiadores. Gracias. 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 Gracias.